Que no... ¿Me quieres escuchar, Candela, por favor? Me da igual lo que quieras. No tienes ningún derecho a contratar a nadie para que nos siga y fotografíe. Candela, por favor. No queremos verte y no queremos saber nada más de ti, Fran. Para mí es como si estuvieras muerto. No, es... Candel... Lo siento. Pensé que a estas horas ya no habría nadie. No. ¿Necesitabas alguna cosa? Venía a dejar este documento de ventas antes de marcharme. Muy bien. Has vuelto a discutir con Raúl, ¿no? ¿Es eso? Por mucho que se empeñe mi tío, Raúl y yo somos demasiado distintos. Y aunque no lo creas, hubo un tiempo en el que compartíamos algo más que broncas, ¿eh? Sí, algo me ha contado Raúl. No habrá sido nada bueno. ¿Me equivoco? Pues no, la verdad es que no. Aunque tampoco he necesitado que me contara mucho sobre ti, ¿eh? Yo misma saqué mis propias conclusiones cuando te conocí. Dos desconocidos se cruzan por casualidad sin tener en cuenta los prejuicios. Vaya. ¿Ahora es eso lo que piensas de mí? ¿No? ¿Que por mi boca solo hablan los prejuicios? Vaya, pues tampoco es que salga muy bien parada, que digamos... No, no, no. No voy a volver a cometer el mismo error sacando conclusiones en función de las circunstancias. No. Ojalá todo eso no hubiese pasado, de verdad. Ojalá solo fuéramos esos dos desconocidos del Kings. ¿Y tú por qué dices eso? No sé. Ah, da igual. Olvídalo. Buenas noches. Buenas noches.